Últimas noticias de Estados Unidos. Biden acudirá a la Cámara de Representantes para una reunión a puerta cerrada. Bienvenidos amigos, hoy en nuestro canal de noticias de Estados Unidos les traemos una información muy importante para nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo, para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos con los detalles de esta información. Bien, todos conocemos esta polémica que se está desarrollando en el seno del Congreso de los Estados Unidos por la aprobación de las leyes que le permitirán a la administración de Joe Biden seguir adelante. Pues bien, la Casa Blanca anunció recientemente que Joe Biden asistirá al Capitolio para reunirse con su partido, con los miembros demócratas del Congreso, que están profundamente divididos en estos momentos en la Cámara de Representantes. Y es que, amigos, las divisiones entre los moderados y los progresistas amenazan con arruinar la agenda presidencial. Son divisiones que el presidente ha intentado tratar de arreglar, de acomodar, pero que hasta los momentos no ha sido posible. Recordemos que la agenda de Biden incluye el proyecto de ley de infraestructura por 1.2 billones de dólares, que fue aprobado por una votación bipartidista en el Senado y la ley de reconstrucción de 3.5 billones de dólares, un proyecto de ley que avanzó tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en una votación partidista. Las divisiones entre los demócratas moderados y progresistas tienen que ver con sus prioridades que difieren significativamente en uno y otro bando. Y ellos han amenazado con hacer fracasar ambos proyectos de ley en el transcurso de estas semanas en los que se han enfrentado por diversos motivos. Lo que ha trascendido, amigos, es que para el grupo de los progresistas dentro del Partido Demócrata, el proyecto de ley presupuestario es mucho más urgente que el de infraestructura, mientras que los moderados consideran que la ley de infraestructura es más importante que el otro proyecto. De tal manera que los progresistas, que controlan una enorme pluralidad de votos, de 95 votos del partido en la Cámara Baja, lanzó una especie de amenaza, desconfiando que los moderados votarían a favor del presupuesto si no se aprobaba el proyecto de infraestructura, entonces emitieron una declaración pública en la que prometían que sus miembros no votarían a favor de la ley de infraestructura si no se aprobaba primero el presupuesto. Y hasta ahora, amigos, han mantenido su promesa. Uno de los senadores más progresistas de la Cámara Alta, el senador Bernie Sanders, señaló al respecto que ningún proyecto de ley de infraestructura pudiera aprobarse sin un proyecto de ley de reconciliación. Además, argumenta que al ser el acuerdo que se hizo, es el acuerdo que debe mantenerse en el seno del Congreso de los Estados Unidos. De tal manera, amigos, que esta visita de Joe Biden a la Cámara de Representantes se produce en medio de todas estas divisiones y busca tratar de superarlas para impulsar el proyecto de ley de infraestructura en la Cámara Baja. De esta manera, llegamos al final de este reporte informativo. Por favor, dejen sus comentarios sobre estas divisiones que siguen manteniéndose en el seno del Partido Demócrata y que amenazan su proyecto, su agenda legislativa, incluso si el Partido Republicano no significara una amenaza significativa. ¡Hasta una próxima oportunidad!